¿No? Mejor para... Mucho mejor, señor Casizola. ¿Cómo estás, Doradecito? Ok, ¿cómo están todos? Muy bien, Casasolito, ¿qué tal? Bien, todo bien, todo bien. Platícanos un poquito, vimos el programa especial de Un Minuto, y la verdad nos convivió mucho. ¿Cómo fue tu vida con tu señor padre? Sí, hay veces que cuando dicen por ahí, cuando toca, toca, ¿no? Pero el punto, creo que ahí el punto importante es poderle dar la vuelta a esas cosas, y poder tener una vida linda, darle, reinventarte y cambiar esos patrones. Es muy importante que los papás entiendan que el maltrato a los chavos, que las formas son muy importantes. A veces la meta de los papás es que el niño esté muy educado, que sea muy obediente y que sea muy estudioso. Y hay muchas maneras de hacerlo, menos la violenta, ¿no? Ese camino no es el correcto. Y bueno, las generaciones anteriores solían hacerlo muchísimo. Yo supongo porque los abuelos y los bisabuelos eran iguales, y los papás repetían esos patrones, pero creo que han cambiado los tiempos, han cambiado las generaciones, y eso hay que darle la vuelta y entender que los niños de hoy son diferentes, y uno como papá, el propósito de los niños es que sean felices, ¿no? ¿Cuál fue que hubo un cierto rencor todavía contra tu señor padre? No, él murió en el 83, entonces, de entrada sí dices, ¿no? Yo la verdad es que en ese momento sí dije, qué bueno, que ya no lo voy a tener aquí, y después ya analizas y dices, ya perdonas y dejas pasar las cosas, pero el recuerdo siempre estará, ¿no? Oiga, solo hace unos días fuiste tendencia por las declaraciones de Gloria Aura. ¿Qué fue realmente lo que pasó? Porque ya mencionaba que le habías dado una patada, ¿no? Sí, mira, les voy a contar un contexto así muy rápido. Cats es, además esto sucedió en 2013, ¿no? Esto me parece muy chistoso que ahora las mujeres les está dando por sacar cosas y traumas y cosas que les pasaron hace 20 años, 30 años, y resulta que cuando les sucedió, no pasó nada, ¿no? Pero lo vienen a decir hoy que entonces todo el mundo va a poner atención, ¿no? Ese es el punto número uno. Lo segundo es que Cats, fue donde nos encontramos, Cats es una obra milimétrica. Tú vas aquí, te pones acá, en el siguiente ocho cruzas porque va a pasar alguien por atrás, va a salir del túnel tal, viene en la cuerda tal, el otro viene en la... el otro descolgándose, es muy exacto. Y entonces la señorita tomó muy a la ligera. Cats pensó que era, supongo que creyó que era más fácil, ¿no? Supongo que como viene de hacer Mamma Mía y comedias musicales más sencillas, ha de haber pensado que Cats era lo mismo. Y resulta que Cats no es lo mismo que las demás obras. Entonces ella no tomó en serio el proyecto, casi no ensayaba, casi no se presentaba. Cuando se presentaba llegaba a dormir, a descansar, a comer, a platicar. Y entonces los ensayos fueron pasando, pasando, llegó el día del estreno y le tocó ser la titular del personaje. Y entonces se le hacía muy fácil ponerse donde fuera, donde veía un hoyo, pensaba que ella iba ahí. Y resulta que siempre chocaba con alguien y con alguien y alguien llegaba y la quitaba, la movían, la movían. Y ese día a mí me tocaba salir junto con otros tres hombres que hacíamos un pedazo del baile central de Cats, que es el más fuerte y el más poderoso de todos. Y entonces veníamos de atrás corriendo, brincando la llanta. Y cuando caímos y cuando vimos, estaba puesta en un lugar en donde no iba. Y entonces ahí, ahí caí yo. Ya no puedes hacer nada cuando vas tú en el aire. Ya no puedes hacer nada. Caí y ciertamente le pegué con la pierna. Pero ella dice, ella me pegó. Eso es una mentira. O sea, sí, pero fue un accidente totalmente de la obra y ella no lo entendía así. Como ella siempre ha sido, como lo dijo en su programa, ¿no? La buleada, la que todo mundo oprime, la que todo mundo, no sé qué, todo mundo la lastima y todo mundo la ofende. Y siempre ha sido así desde niña. Yo supongo que en todos sus trabajos hace lo mismo, porque luego todo el mundo me ha comentado, dice, no, conmigo estuvo entalado, conmigo estuvo... Y es, ay, es un verdadero, una calamidad trabajar con ella, porque siempre, todo el tiempo está ofendida, todo el mundo le hace, todo el mundo le dice. Entonces, ya la verdad, cuando me lo preguntó Gustavo, dije, ay, otra vez esta niña anda diciendo... Pero bueno, eso es lo que pasó exactamente. Perdón, te interrumpa. ¿Consideras que, y como mujer te lo digo, se está tergiversando quizá esta lucha feminista de empoderamiento, de no a la violencia de género, por situaciones que, como dices, a lo mejor son sacadas de contexto y manipuladas de cierta manera? Totalmente. Ahora, a las mujeres, te lo digo, mira, te voy a poner un ejemplo, el otro día me subí a un elevador y venía una chava en el elevador, te lo juro que no supe si saludarla, si no saludarla, si voltearme, si no, porque entonces me volteó a ver, me estaba acosando, se volteó, es clasista, me saludó, me ultrajo, no me dijo nada, entonces ya no, de verdad, ya el comportamiento, alguien lo dijo en un Twitter perfectamente, ahora resulta que las personas que trabajamos, que tenemos una familia, que pagamos impuestos, que andamos por la vida haciendo lo que tenemos que hacer, tenemos que estar así contra la pared, porque ya no puede decir mi amigo, el gordo, el negro, el feo, ya no puedes decir nada porque alguien se ofende, pero las mujeres sí han tomado, creo, están exagerando en ese punto donde, uy, es que hace 10 años me volteó a ver y entonces ahora lo voy a, y la ley como las protege, entonces en lo que investigan el tipo ya está dentro, eso no puede estar pasando, creo que están exagerando y creo que hay que regular ese tipo de leyes y de formas de ver la vida. Bien, señor, nos ha pasado que nos platicara sobre el veto de Televisa, que fue muy fuerte, ¿no? Bueno, bueno, ese fue hace 30 años, hermano. Pero dolió, pero dolió. Sí, sí, pero fíjate que, sí, 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 pero fíjate que antes era muy usual los vetos en las compañías, ¿no? Entonces, como yo fui del centro de educación artística, me preparé aquí, hice mis primeros dos proyectos aquí y todo este rollo, entonces en el primer momento en que les decías que no, porque no podías o porque la verdad sentías que ese personaje no era el adecuado para ti, porque eso tienes que verlo muy realista, ¿no? Esto no lo voy a poder hacer o esto no me queda. O sea, entonces, no, pues sabes qué, en este proyecto no me llames, vamos en el que sigue y eso no existía, eso tú lo vas a hacer y se acabó y te obligaban a hacerlo y a veces no les resultaba como ellos esperaban porque la gente estaba ahí a fuerza y entonces, no. Ahora ya ves a los camarógrafos de Televisa, los ves en imagen, en imagen ves a los de Azteca, en Azteca ves a los de Televisa y es un carnaval y lo mismo sucede con los actores, con los conductores, con los productores, ¿no? Y creo que eso es lo correcto. La gente tiene que trabajar donde te dan trabajo, donde te llaman y donde se abra una oportunidad, sin importar la camiseta que sea. Ok, pues sí, me gustaría, perdón, regresando al tema este de las mujeres porque me parece muy importante, dado esta virtualización de lo que está sucediendo. Respecto a lo que pasa con Platanito, por ejemplo, en donde tú que compartiste escenario con él, en donde él dice que muchos de los tocamientos que estaban, que eran parte del show, estaban bajo contrato. Ese tipo de dinámica, bueno, y que después las chicas vienen y dicen que no era cierto y quedan ahí en una situación de dime, 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 de decir cierto, no es cierto. Todo lo que sucede en un escenario o en un programa, todo está ensayado, todo está platicado, leído y acordado. Entonces volvemos a ese punto. Y ahorita estoy muerta, nadie me pela, ahorita saco esta nota. Y en lo que investigan yo ya vuelvo a poner en órbita, ¿no? Entonces, te repito, están exagerando y están tomando en cuenta cosas que en aquella época, hace 10 años o 15 o 8. Ah, pues es que vamos a hacer un sketch en donde, porque antes no era la cosa así, antes todo mundo hacía y decía y no pasaba nada. Y entonces sabíamos que era así y las mujeres sabían que era así. Y entonces ahora toman esos recursos y los sacan y entonces meten en problemas a alguien cuando todo estaba totalmente, como dicen, en contrato o de acuerdo o platicado. Entonces la verdad es que sí es muy molesto, muy molesto ya. Realmente el hombre hoy no sabe qué hacer, porque es el único que está así, ¿no? Porque el gay, la desbiana, el transexual, los gordos, los flacos, los anoréxicos, los ridículos, todos andan felices por la vida haciendo lo que se les da la gana y no los puedes ni voltear a ver porque, ¿qué? Y ya, y te acusan de la nada. Y metes en problemas a alguien hoy por las leyes y por la protección que tiene todo ese tipo de cosas. Metes en problemas a alguien y están exagerando. Hay que regular y hay que medir, hay que ser medidos realmente, ¿no? Oye, y tú siendo amigo de Wanderlover y su pareja, ¿cómo los ves ahora? Porque fueron muy criticados por lo que pasó entre ellos dos. Yo los veo muy felices y yo creo que la gente se mete muchísimo en lo que no le importa. Dentro de una puerta, las parejas se pueden tratar como ellos quieran, como ellos quieran, ¿no? Y de repente las informaciones y las formas y el dinero de las revistas y esto cambian las cosas y cambian las versiones. Y hay cosas que no sucedieron y hoy los puedes ver, hicieron inseparables. Y de todas las parejas que eran parejas bonitas y eran los perfectos, todos se están divorciando, todos ya se agarraron a golpes aquí afuera, ¿no? Y ellos ahí están felices, con tenis, y ahí están trabajando, estamos todos juntos haciendo guerra de chistes, estamos en la gira de Estados Unidos, estamos en la gira de Centroamérica. Entonces, ¿qué pasó? Que todos los que en ese momento se metieron y dijeron y todo y tal, ¿ahora cómo quedaron con ellos? Como sus amigos. No existe tal cosa. Ellos solamente saben lo que pasa y nosotros vemos lo que sucede en otras cosas. Entonces, dices, déjalo, pues así son, pues así son felices. ¿Por qué le va? Cuando no es feliz la cosa, tú lo ves. Cuando realmente hay algo que no está bien, es a la persona que no está correcta. Y entonces, sí, necesita ayuda, a veces algo profesional. Pero lo que sucede normalmente en el mundo, no lo puedes cambiar, ¿no? Oye, ¿y tú regresar a Cats? Y en su momento de tenerlo tirando, ¿lo vuelve a retomar? ¿No regresarías? Sí. Sí, por supuesto. En teoría, en este 23, máximo 24 debe... Lo que pasa es que la gira de Cats, la gira internacional de Cats, está ahorita por el mundo. La original, la de Broadway. Entonces, mientras esa gira no termine, no dan los derechos a ninguna parte del mundo. Ahorita no hay Cats en ninguna parte del mundo, está la gira. O sea, pues cuando se termine esa gira, podrán dar los derechos y seguramente se volverá a poner aquí en México. Yo iría por mi cuarta temporada, ¿no? Ya aquí la tengo, es parte de mi vida. En 1990, en 2013, 2018. No, pero nada más, ¿sabes qué? Olvídate eso. Hay gente que... Hay gente que no tiene la capacidad de hacer ciertas cosas. No sé, no sé por qué filtros se alcanzaron a meter algunos y entonces, pues, salieron por la puerta de atrás, pero es cosa diferente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. No es por favor de... Gracias, no, deje.